Música Esta trigésima edición del Día del Patrimonio nos conecta con la tradición del vino, pero también con la inmigración, el trabajo y la innovación. Es propósito siempre de esta celebración vincular el pasado con el presente, mostrando cómo la herencia, cómo lo aportado por otras generaciones, sigue estando vigente, pero además es un importante conductor del progreso, de los cambios y, por supuesto, también de la innovación. Tal como indica esta consigna, el patrimonio vincula siempre el pasado como herencia con el presente y el futuro como proyecto. Por eso hablamos de trabajo y también hablamos de innovación. Música La producción vitivinícola establece un interesante sistema de múltiples actores y diferentes procesos. Allí está la industria, allí está el trabajo artesanal, allí está la agricultura, allí está también el sabor y el gusto por el vino. Esa cadena involucra un conjunto de bienes culturales materiales, pero también inmateriales, con saberes, prácticas, tradiciones, festejos. Todo ello conformando una unidad muy importante que, creemos, merece el reconocimiento de la nación por lo que significa en materia histórica y también por lo que importa en materia del presente. Música 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 Tengo 94, nací en Francia. Mi padre y mi madre son italianos y nosotros nacimos en Francia. Seis hermanos. Después de la guerra, empezaba que se venía otra guerra más. Entonces mi madre ya no. Vamos a ver si vamos para América. En aquel tiempo venía mucha gente de Italia, principalmente de Italia, napolitanos, todas esas cosas. Porque yo, la vida mía fue de trabajar. Llegué a hacer mis cosas, los hijos también están acomodados. La salud no va. Otra cosa que va a perder. En el departamento del laboratorio, lo que hacemos es analizar todos los vinos y sí, hidros y otros productos nacionales que van a circular en el país, nacionales que se pretenden exportar y extranjeros que pretenden ingresar para circular en el país. Fundamentalmente, lo que hacemos es un control de la calidad analizando determinados parámetros que tiene que cumplir el producto con respecto a lo que es la normativa para asegurar, por un lado, la calidad. Hacemos otro tipo de análisis de control de inocuidad y otro tipo de análisis que es para el control de la genuinidad de los vinos y de la silla. Estamos abocados a definir procedimientos analíticos para el buen desempeño del laboratorio. Auguramos que pueda desarrollarse un área más específica que involucre todo lo que sea investigación en el área de la vitivinicultura dado que muchos de los datos que se obtienen día a día son muy útiles para todo lo que es la investigación científica. Ayudar a lo que es la promoción de los vinos uruguayos destacados por ciertas características ya sea de índole químico o sensorial. Gracias por ver el video. ¡Gracias!